¿Qué es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales? 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 Ahora, también es cierto que estamos frente a una reconfiguración fuerte del mundo del trabajo y así como el dicho decía que no se puede poner vino nuevo en odres viejos frente a una nueva reconfiguración del mundo del trabajo, construir un conocimiento en conjunto entre la academia y los sectores del trabajo que permita dar cuenta de nuevas respuestas para estas ofensivas que tienen que ver con otras etapas de la organización del sistema productivo y del trabajo son fundamentales. No podemos nosotros responder solo resistiendo sin poder construir nuevas propuestas y nuevos trayectos que precisamente ubiquen a la previsión social como un derecho ciudadano, como un derecho humano por el solo hecho de haber nacido. Y me parece que hay que poder darle una vuelta de tuerca entre el trabajo concreto de las organizaciones sociales, el trabajo concreto de los sindicatos y el trabajo de los compañeros que están en los ámbitos académicos es fundamental. Porque si hay una nueva organización del mundo del trabajo y nuestras organizaciones deben responder, la construcción de ese conocimiento también es un desafío para la academia porque estamos pensando muchas veces y estamos vertebrando muchas veces respuestas con categorías que no tienen que ver con ya dos décadas del siglo XXI. Nos interpela a todos y por suerte hemos encontrado en esta propuesta de colaboración, en esta propuesta de construcción de conocimiento, la misma intención de los compañeros de Clarkson, preparar respuestas nuevas para una etapa nueva. Lo que hablaba Pablo, no lo que estamos viviendo en los últimos años en nuestra región, en el mundo, las turbulencias, las caídas de paradigmas, nos desafían a todos. Nos desafían a los trabajadores y a nuestras organizaciones y desafían el pensamiento académico. Y por suerte encontramos, frente a un ataque centrado en una de las condiciones fundamentales para garantizar el derecho a la vida, como es la previsión social, la misma preocupación con los compañeros de Clarkson. Y si lo podemos extender manteniendo vivo el ideario de la patria grande, bueno, pues muchísimo mejor. Y qué mejor que festejar nuestro día como trabajadores estatales que asumir el compromiso de ponernos a crear conocimiento como forma también de resistencia, para no decir solo lo que no queremos, sino poder conjugar la verdad es que sí queremos que sea realidad.